Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, les agradezco de todo corazón. Les voy a presentar a dos niñas, Zoe y Alma, que pertenecen al coro Zolfa. Y queremos comenzar este concierto coincidiendo también, que hoy es el día de la infancia, cantando una canción, la primera canción que yo canté, que representé a la isla en el año 2001 en el Cantándola al Sol. Y la canción se llama El Gatico Callejero. Cuando quiera. Tengo un gatico callejero que no sé más que jugar, y se pasa el día entero, retozando sin parar. Por la noche no me deja dormir, no hay ratón que se le escape, y cuando le digo cállate, enseguida se pone a pelear. Miau, 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 no me deja trabajar. Miau, 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 ya no me deja jugar. Miau, 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 dicen que soy un confiado. Miau, 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 que soy un mal educado. Mi gatico rebatoso ya no lo puedo aguantar Siempre que le digo algo no se cansa de perrear Que gatito ya no se que hacer, no hay manera que se corte a ti Y a pesar de todo mi gatico, lo quiero y lo voy a cuidar Miau, 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 no me deja trabajar Miau, 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 ya no me deja jugar Miau, 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 dicen que soy un boceao Miau, 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 que soy un mal educado Miau, miau, gatico a dormir Miau, 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 nos da una nitida Miau, 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 bebes al rodón Miau, miau, miau Soy mi alma Bueno, ahora sí, vamos a comenzar el concierto de los adultos Bueno, les presento a la banda Christopher Simpson, director musical, piano, violín, guitarra Gabriel en el bajo Lester Domínguez en el drum Lázaro en la guitarra Y Daniela en los teclados, clarinete y todo Bueno, vamos a comenzar con un tema que se ha estado promocionando Gracias a un videoclip Este tema se llama Amor de Monosilogo Amor de Monosilogo Soy tu re, tu pez, tu mar Sé mi cruz, mi bien, mi mar Soy tu fe, tu luz, tu mar Y es que voy si vas, voy si me das Y es que voy si vas, voy si me das Sé mi paz, mi ro, mi fa Soy tu ser, tu yi, tu ya Sé mi piel, mi ro, mi fa Soy tu ro, tu ser, tu mar Y es que voy si vas, voy si me das Y es que voy si vas, voy si me das Sé mi re, mi bien, mi mar Soy tu piel, tu ser, tu sal Sé mi cruz, mi bien, mi mar Soy tu fe, tu luz, tu mar Y es que voy si vas, voy si me das Y es que 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 voy sin más, y es que voy sin más Y es que voy sin más Muchas gracias Amor de monosílabo de Jacqueline Haga Bueno, la idea de este concierto era también tener muchos invitados Pero ustedes saben lo complicado que es coincidir con el horario de otros artistas Y este es un artista que yo sabía que iba a ser el mayor esfuerzo A pesar de que tiene trabajo dentro de un rato Y que es un pianista de la más nueva generación de músicos Y que es un pianista maravilloso Recientemente compartimos en Bélgica Y es de esos viajes en los que dicen Vas tú y tú Aunque no tengan nada que ver Y entonces te tienes que poner de acuerdo Pero creo que nosotros logramos mucho empaste musicalmente Y además de que la pasamos muy bien como compañeros del viaje Quiero que reciban como un fuerte aplauso A Rodrigo García Menegu Esta es una canción que al igual que Amor de monosílabo Canté por primera vez aquí en Bellas Artes hace tres años Y la canción es de una compositora de otra mujer que se llama Dayana Soliño Y este tema se llama Dicen 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 que me han visto tras tus pasos Recogiendo los pedazos de tu ausencia Que en secuencias voy viviendo Dicen que los días son tan lentos Que te busco y no te encuentro Que ahora está lloviendo, que como te extraño Cual si fueran años y algo dentro está muriendo Dicen que deliro con tu boca Que me estoy volviendo loca Que me hace el amor el tiempo mientras muero del aliento Y sé que soy naufra cuando rotas Que mis manos están rotas Que el café se va enfriando como el beso, como el llanto Mientras te sigo esperando Dicen que encontraste la belleza Que me marcho, que te quedas Que ahora vas tejiendo sueños para aliviar la tristeza Y sé que en las noches te apareces Y luego te desvaneces Que me perteneces, que nos hace daño Como algunas veces el amarnos tanto Dicen que deliro con tu boca Que me estoy volviendo loca Que me hace el amor el tiempo mientras muero del aliento Y sé que soy naufra cuando rotas Que mis manos están rotas Que el café se va enfriando como el beso, como el llanto Y es que dicen que deliro con tu boca Que me estoy volviendo loca Que me hace el amor el tiempo mientras muero del aliento Y sé que soy naufra cuando rotas Que mis manos están rotas Que el café se va enfriando como el beso, como el llanto Mientras te sigo esperando Y sé que soy naufra cuando rotas Y sé que soy naufra cuando rotas Y sé que soy naufra cuando rotas Muchas gracias Todas las noches son las que quieran Y sé que soy naufra cuando rotas Muchas gracias Bueno, mi próximo invitado Es alguien que ha estado muy cerca de mí durante unos cuantos añitos ya Y es un cantautor genial Le he robado unas cuantas canciones Y esta fue la primera canción que compartimos juntos Era una canción que él no le daba ningún voto de confianza Y yo le dije, esa canción me gusta, vamos a hacerla Más de lo que das junto a Belgeronés Aplausos Sale el sol, comienza el día Y aún te extraño todavía Un mundo lento en movimiento Sigue ignorando lo que siento Se pone el sol, termina el día Y yo te extraño todavía Melancolía, melancolía Más cuando estás sintiendo hoy Más de gris Sin ti no voy Sin ti no voy Sin ti soy tengo esta Pues quiero más De lo que das El cielo se poseen mis manos Cuando estás sintiendo Voy, poema soy Tus besos Tus besos vuelan besos Sobre un mar Más de gris Más de gris Escribo Escribo todo lo que das Más de gris 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 Ay, ay, ay Más de gris Más de gris Más de gris Más de gris Es el próximo invitado, pero ya está sentado en el escenario, Christopher Simpson. Un tema que estuvo incluido en su primera producción, que además se le hizo del suelo en su casa, él mismo se graba, él mismo toca la guitarra, el piano. Es una cosa increíble. Y este tema me invitó para hacer esta canción que se llama La Mentira. La Mentira El engaño condenándote al mudar, dudar de su vida y pasar las horas pensando que hacer podrá renacer otra vez. ¡Otra vez! La Mentira Y dudó, dudó de su amor, preguntó, La Mentira Y dudó, dudó de su amor, ¿Puedo ser feliz otra vez? ¿Puedo renacer otra vez? ¿Puedo confiar después? ¡Puedo renacer otra vez? ¡Puedo renacer otra vez! ¡Puedo renacer otra vez! Bueno, se me olvidó decirle que Abelito y Christopher estuvieron recientemente nominados al cuba disco con sus primeros discos. Así que yo creo que eso también merece un ejercicio. ¡Puedo renacer otra vez! Hacer una canción hermosa que le escribió a su pequeña niña de tres, tiene tres. Esta se la hizo a la mayor. Y esta canción se llama De la Fantasía a la Realidad. Erin Méndez Pronto, ¿verán un videoclip con esta canción casualmente hecha por Janiel Padrón? ¿Sualidad o no? Es que Ania va a hacer las cosas y Janiel anda cerquita por ahí. Es una canción muy simple. Parece casi que no dice nada pero en realidad esta es dedicada a todos los niños así entretenidos como mi hija y yo. Es una mariposa hermosa como un rondo por descifrar volando va en zigzag ansiosa de la fantasía a la realidad luego es una princesa presa de un dragón en un castillo a orillas del mar alrededor de ella todos somos príncipes para irla a rescatar porque va dejando estrellas de alegría tantas que es difícil no encontrar la verás su júbilo es como poesía que quiere a todo el mundo regalar y yo pretendo ser el policía porque hay que hacer tareas y estudiar más Dios quien sabe que me jugaría con ella está su mundo sin pensar ayer la vi llorar inquieta sobre una clase sin terminar y fui de nuevo niña vida entre grupos sin poder más estrellas de alegría tantas que es difícil no encontrar en la verás su júbilo es como poesía que quiere a todo el mundo que quiere a todo el mundo regalar y yo pretendo ser el policía porque hay que hacer tareas y estudiar más Dios quien sabe que me jugaría con ella está su mundo sin pensar porque va dejando estrellas de alegría tantas que es difícil no encontrar la verás su júbilo es como poesía que quiere a todo el mundo regalar y yo pretendo ser el policía porque hay que hacer tareas y estudiar más Dios quien sabe que me jugaría con ella está su mundo sin pensar sin más sin más sin más sin más sin más bueno vamos a hacer ahora una canción que me robé me la robé es una canción de Eduardo Sosa una canción que me ha dado muchas alegrías una canción que se le hizo un video hermoso en Televisión Serrana allá en San Pablo de Yao voy arriba trama y todavía hoy cuando yo lo veo a veces uno debe ver tanto los clics de escuchar tanto las mismas canciones realmente llega un momento que ya no las quiere escuchar más pero esta es una canción que adoro y que está dedicada a todas las abuelas a mis abuelas Mañanita de la Montaña de Eduardo Sosa Mañanita de la Montaña y mi abuela y mi abuela que cantaba para endulzarme el café el olor de una toalla y un susto de la Montaña y un susto de cuarta raya cuando el primer amor se fue en el rocío haciendo magia en el rocío haciendo magia luces y las que nunca olvidé mi arroyito de pirata su surro me contaba de sus duelos con el mar él él no pudo llegar pero soñaba risas del claro del monte pasaña del horizonte me invitaron a buscar un carro cerca en la distancia me envolví en la fragancia donde él te quiere encontrar un camino largo y viejo que suele a veces engañar que suele ser solo un reflejo de una duda que a lo lejos imaginas para enviar que puede hacerte llorar ya que no tuve miedo pero ir mirando al tiempo abrirme el pecho que no hubiera por lograr estar allá solo oír tan solo por oír en una mañanita de montaña cuando mi abuela me cantaba para endulzarme el cará para endulzarme el cará en la mañanita de montaña en la mañanita de montaña andar andará nadarán na la nana 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 y jiro oír Mirando al tiempo abrirme el pecho Que no viera por lograr estar allá solo hoy Tan solo por hoy En una mañanita de montaña Cuando mi agua me cantaba Para endulzarme el café Bueno, para continuar Algo que disfruté mucho Cuando estaba preparando el concierto Fue darme cuenta Que tenía otro gran pianista De una generación muy diferente a la de Rodrigo No lo estoy diciendo bien Él sigue siendo un joven Pero creo que se ha ganado el cariño del público De la prensa, de todos lados Tiene mucho reconocimiento Y la primera vez que hicimos esta canción Yo estaba haciendo una especie de suplencia a Beatriz Márquez Cosa que es bien complicada Pero esta canción Ya la había cantado muchas veces Además es de mi compositor preferido Que siendo ver ahí Quiero que reciban con un fuertísimo aplauso Alejandro Falcón Bueno, esta canción Hace poco No sé quién se le ocurrió Pero creo que fue una muy buena idea De hacer dos videos click A dos canciones que son muy importantes Para todos los cubanos Que es la vallamesa de Cerpe de Fonares y Castillo Y mujer vallamesa de Sandoveray Llevan su alma la vallamesa de Cerpe de Fonares y Castillo Tristes recuerdos de Tradiciones Tristes recuerdos de Tradiciones Tristes recuerdos de Tradiciones Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas de Cerpe de Fonares y Castillo Llevan su alma la vallamesa de Cerpe de Fonares y Castillo Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas fierte por sus pasiones Si Ella sencilla le brinda nombre Ella sencilla le brinda nombre Pero si siente De la patria el grito Todo lo deja Todo lo quema Ese es su lema Su religión Su religión Su religión Tristes recuerdos Defin sensitive Rep Male Caes y Castillo Cerpe de Fonares y Castillo Sus 45 Tres Lla Sol Todas Amén. Ella, sencilla, le brinda al hombre vivir tu desobas y el corazón, pero si siente de la patria el grito. Pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema, ese es su lema, su religión. Ese es su lema, su religión, ese es su lema, su religión. Amén. 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 ¿Qué te importa? ¿Qué te ames? Si tú no me quieres ya Si el amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa? ¿Qué te ames? Si tú no me quieres ya ¿Qué te importa? 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 Bueno, esto que va a pasar ahora es un estreno mundial Yo no lo quería hacer, yo no lo quería cantar Pero casi que los músicos me obligaron a hacerlo Y es la primera vez que voy a cantar una canción mía en público Momento muy difícil Si no les gusta, por favor aplaudan a todos Esta canción se llama Solo Sé Y es una canción de amor Como casi todas las primeras canciones que hace la gente No fue un corazón roto ni nada de eso, al contrario, fue un momento feliz Así que... Ay, mi madre ¿Puedo tomar agua? Sí, sí Bien, entonces ya No lo largo más Solo Sé Yo normalmente digo, solo sé es de fulano Sé que todo está bien, que ya no se faltan más mentiras Que tu decepción me hizo entender cuando quería estar a tu lado Y mostrarte que vivo en tu viaje a todos mis datos para regalarte un buen retrato Que lleves contigo todos los viajes de trabajo Y en toda tu lado, solo sé Solo sé, solo sé, solo sé Solo sé, que quiero un hombre en mi fe Solo sé, que sigues llenando mi ser Solo sé, que quiero bañarme en tu miel Solo sé, que quiero un hombre en mi fe Solo sé, que quiero un hombre en mi fe Yften irte en mi fe Mirarte y decirte, muy bien Y Roxra... Solo sé, que Plcia de ser, la mujer, que cuida tu sueño Voy donde quieras y solo me das Pones de abrazos, te besas Solo recuerda muchacho besar Tienes mi risa por siempre en tu lugar Voy donde quieras y solo me das Pones de abrazos, te besas Solo recuerda muchacho besar Tienes mi risa por siempre en tu lugar Solo sé que quiero tu nombre en mi fe Solo sé que sigues llenando mi ser Solo sé que quiero bañarme en tu miel Solo sé que quieres quererme también Que quieres quererme también Gracias 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 a la tacañería de ustedes Gracias De casualidad ya ni ese que voy a sentar Porque cada vez que la canto, se va Bueno, otro de los temas que voy a estrenar Es la primera canción de Sosa Que él me da voluntariamente Sí, porque yo digo Monté, dale Y ya Y este tema se llama Búscame tú Búscame tú Todo mi tiempo en tus manos Y hay desierto contigo juntado Sé como a nadie a ti Escuchando Háblame tú Siempre aguda y desastre mi paz Cambia mi ruta y llévame algo donde vas Si prefieres la mejor, más lucha luz Me gusta el reto Sin secreto, tan solo dime tú Decide tú Un paso en falso jamás me lo permito Si quisieras, te llevo al infinito No tengas miedo Confía en mi andar, recibe tú Siempre aguda y desastre mi paz Cambia mi ruta y llévame algo donde vas Si prefieres, dame calma y lucha luz Si me gusta el reto Sin secreto, tan solo dime tú Busca donde quieras Y alma donde quieras Haciendo lo que quieras Ven y dime tú En una mañanita de montaña Ven y dime tú Busca donde quieras Y alma donde quieras Haciendo lo que quieras Ven y dime tú Haciendo lo que quieras Decide lo que quieras Ven y dime tú Una tarde de ir Vigente a correr y no estabas tú Haciendo lo que quieras Haciendo lo que quieras Decide lo que quieras Ven y dime tú Busca a mí, háblame, decí de ti Siempre aguda y desastre mi paz Cambia mi ruta y llévame algo donde vas Si prefieres, dame calma y lucha luz Busca donde quieras Y alma donde quieras Gracias Eduardo César Bueno, el otro estreno para mí, al menos Es una canción de alguien que uno desde Bueno, desde más o menos de que yo era muy pequeñita No estoy diciendo de viejo Pero uno, al menos mi generación Todos los que estamos encima de este escenario Crecimos escuchando sus canciones Y forman parte, creo, de la vida de nosotros Y la vida de todos ustedes Y es un tema de Israel Rojas Tremendo reto Y además, muchas gracias por venir A pesar de que tienes concierto más tarde Y que tienes, yo creo, la vida más complicada de este país Te agradezco mucho por estar aquí Muchas gracias Este tema se llama Si te vas ¡Gracias! 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 Tanto que rugas de cada sueño De hacerte feliz como soñaba Que ahora que lo pienso me percato Que no sé si quiera ser la dueña de este trago amargo Y vuelvo a pensar en otro lugar Si te vas, mire donde el sol, de ritmos y banderas Callaré en otro querer, que me mime y que me juega Comprender si te vas, mire donde el mar Y en las noches con la brisa cantaré Y puede ser que te borre de mi amanecer No voy a sufrir, no voy a llorar, no te lo tomes a mano No te lo tomes a mano Si te vas, no voy a sufrir, no voy a llorar, no te lo tomes a mano No te lo tomes a mano Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y Rae Roa. Gracias, Rae Roa. Ya pasó el pedo momento que son los tres temas que no vi que es la primera vez que canto en público. Muy difícil. Bueno, un tema que yo me pasé la ventana robándole canciones a los amigos míos. Y esta es una de esas que ya me robé. Y es un tema de mi buen amigo Adrián Berazaín. Este tema se llama Todo Natural. Todo Natural Y si lo grito al viento. Después de algún tiempo me dices que sí. Y encontré el carril de mis sentimientos. La aventura es de sombrera. ¿Dónde podrín que se quemar? Y encenderla es el boleto de los que quieren soñar. Y al llegar la madrugada no me cierres la ventana. Que después por la mañana dejaremos nacional. Yo te voy a amar. Como natural Como natural Como al aire libre Yo te voy a amar Yo te voy a amar Cuando el sol nos mire Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sin teatro ni balcón Sin promesas hechas Antes de hacerte el amor Y sin regalar la luna De alguna estación Te tengo a mi lado Y todo es mejor La aventura es de sombrera. ¿Dónde podrín que se quemar? Y encenderla es el boleto de los que quieren soñar. Y al llegar la madrugada no me cierres la ventana. Que después por la mañana dejaremos nacional. Yo te voy a amar Como natural Como al aire libre Yo te voy a amar Yo te voy a amar Como natural Como natural Cuando el sol nos mire Yo te voy a amar Oh, 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 ah Yo te voy a amar Mi amor es como ese río Que desemboca tu mar Oh, 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 ah Yo te voy a amar La vida entera De primavera Oh, 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 ah Oh, oh, ah Oh, oh, ah Yo te voy a amar Todo natural, cuando el sol nos mire yo te voy a amar Oh, yo te voy a amar Oh, yo te voy a amar Oh, 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 yo te voy a amar Esta es el moneta que canta y que canta usted, dice Oh, 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 yo te voy a amar Miren, cuando una cantante o un cantante los pone a cantar a ustedes es porque está cansado Oh, 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 yo te voy a amar Vamos a cantar este chorro, dice así Oh, 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 yo te voy a amar Oh, 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 yo te voy a amar La vida entera de primavera Oh, 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 oh Yo te voy a amar más allá del horizonte Pero mucho más allá Oh, 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 oh Yo te voy a amar todo natural Yo te voy a amar todo natural Como al aire libre Yo te voy a amar Yo te voy a amar todo natural Cuando el sol nos mire Yo te voy a amar Yo te voy a amar todo natural Como al aire libre Yo te voy a amar Como al aire libre Es donde tú ves uno, este es el otro Ponle el cuño Ahora mismo andan juntos Este es un tema de Mauricio Que él ya no canta Y yo recuerdo haberlo escuchado hace muchos años Yo soy mucho menor que todos ellos Entonces está clarísimo Y recuerdo haberlo escuchado Y que me gustaba mucho ese tema Y a veces pasa con los trovadores Con los cantautores Que tienen canciones excelentes Y no las canta Entonces viene una oportunista Y se las coge Este tema se llama Agua, de Mauricio Figueral Agarra, de que el don se ha vuelto duro El cielo pinta oscuro Ya se sapan a correr Agárrate que cuando arriba suena Es por agua que va a caer Agua que va a caer Agua, de que el don se ha vuelto duro Sigamos por Allison Agua, de que la mile Que yo la� Associate Agua, de que el monrato Agua, de que la mile 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 E umhempare Agua, de que la mile Agua, de que la mile Siento un goco que me llama, me llama y se está en una ronda lejana De gente que no teme a lo que ve, que lucha por zafarse la jamarra Es corriente que no jala mal conteré, murmullo, dice que a menudo Ruedo un comentario que salpica de duda y malache Llovita que se filtra entre las relligas del barrio, pregonando lo que va a suceder Subadio del que lleva, que no quiero chin-chin Que me lleva, que me lleva, con lisa se lleva allá Subadio del que lleva, que no quiero chin-chin Con rabia soberana contra la calamidad Subadio del que lleva, que no quiero chin-chin Llovita que no monta, pero es tan, tan, tan pasiva Yo de que lleva, que no quiero chin-chin Mamita, siento un goco que me llama Llueva, que llueva Llueva, que llueva Llueva, que llueva Llueva, que llueva Si va a llover, que llueva, que no quiero chichín Yo dijita que no moja, pero en Pampa, Pampa, Pampa Pampa, que va, que va, que va Estaba tranquilito hoy Hoy no trajiste a tu comisión de orgullo No, porque en un concierto uno va mencionando a los músicos Y cuando dicen Leste Dominguez ¿Tú hablas más público? No, no, no puede ser Bueno, muchas gracias a todos la idea de este concierto La gente me preguntaba, bueno, ¿y el concierto por qué es? Bueno, es un concierto Porque tenía ganas de cantar Hay veces que yo me paso en mi casa uno o dos días sin hacer nada Y esa es la muerte, no puedo Es como, ay, necesito que sea en el teléfono, que hay quien me llame Tengo que ir a cantar a algún lado Bueno, ya cerrando con un tema de un compositor cubano Que perteneció al grupo de los Habana Abierta Y yo conocí el tema a través de una de mis cantantes preferidas de la vida Yo sé que de Israel también Esta canción se la escuché a Ana Belén por primera vez Y me quedé enamorada de esa canción Y dije, bueno, lo voy a cantar y ella no se va a enterar que yo lo tengo Y Sosa me regañó y me dijo Oye, no estás cantando canciones de gente que tú no sabes que si los derechos de mí Y dije, bueno Le escribí a Andy Villalón por Facebook Le dije, hola, yo soy cantante Estoy cantando tu canción Y él me dijo Vi al libro para la cantar Así que Algo bueno que tienen las redes sociales Este tema se llama Tú me amas Y yo estoy enamorada completamente De esta canción Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy Con esta tremenda placer Ya me quité las ganas Ya me maté las ganas de cantar Tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol que alumna Y es que tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol que alumna Y es que tú me amas Comenzó Tú temblabas hacia arriba Hasta los pies No era de temor Ni pena o pánico ¿Qué era que está yo temblaba? Yo no sé Fuimos a un rincón oscuro Y clásico Caminando entre palabras Al revés Y en un momento de cigarro Y con moción Tus labios se precipitaron En mi piel Tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol Que alumna Y es que tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol que alumna Y buscando entre mi ardor Entre todo lo que pudo suceder No sé cuándo llegaste el teléfono Y aún me duele aquella falsa dirección Hasta que detente Espérame Se fue No sé ningún juguete de tu amor Solo fuiste la cruz a la aparición Me he acordado como un cuadrón Puede ver Tú me amas Tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol que alumna Es que tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol que alumna Y ahora que todo tiene dimensión Tiene fortuna y tamaño de ese cual Es como el oro del premio que nació O alguna flecha que alguien quería lanzar Ahora te quito y me tienes que aguantar Lo que tú aguantes lo contaré yo Y si yo aguanto lo que haya que aguantar Aguanta siempre, siempre que avancemos Tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol que alumna Y es que tú me amas Con ese sabor locura Siento que se me encarna Lo mismo a pleno sol que alumna Bueno Momento de agradecer Una de las cosas más importantes en la vida Es saber agradecer En primer lugar, gracias a este A la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes Y a todo su equipo Este Es un teatro especial Y yo quiero que ustedes lo sepan No solo especial Porque nos encanta a todos venir Aquí a ver conciertos Sino porque tiene un equipo Que ayuda mucho al artista Cuando está aquí Y eso no se ve en todos los lugares Así que Yo creo que eso merece otro fuerte Muchas gracias Al equipo de producción de este concierto Casualmente vimos todos juntos A mi mamá De Inme Santana Que me dio la vida A mi compañera de vida Que se encarga de crear todo lo que me pasa con la cabeza De hacer las fotos, los videos, todo Yarniel Padrón Yarniel Padrón En la producción también a la hija Gabriela No se por donde andará Por acá Que ya me llevo acompañando Unos cuantos añitos Más o menos desde que empezaste con Abelito A las personas que nos prestaron los cojines de su casa A Braulín Es una de mis personas favoritas del mundo A Eric Mendes Las de mi casa Y las de la hija De la hija Abelito Bueno Estoy segura que se me debe quedar aquí Les pido disculpas Pero esto normalmente me pasa Alejandro El compañero que nos ayuda a cargar todos los instrumentos Todas las cosas Ese es el que más trabaja Tú eres el que más trabaja en este grupo Supongo que es Alejandro Domínguez No daño al parecido Bueno Presentarle a los músicos Empezar por la chica Daniela El teclado Clarinele Y el coro ¡Gracias! 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 Es la guitarra Lázaro es el que más trabaja en este grupo ¿Por qué quiere buscarlo? Y cambiar con esa cantidad de cosas que usa Tres guitarras Un bafle Una pedalera Y esa es cuando no deja las llaves de la pedalera Que imagínense ¡Gracias! 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 Este no es un solo muy largo que ya te hiciste un solo Este sí dio trabajo en este concierto Las tatuabes que es el drum 19 añitos, señores En el pojo, el más callado, graduado del Instituto Superior de Arte con cinco apuntas con felicitaciones en la especialidad de contrabajo, Gabriel. Gracias. 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 A ver, ¿con qué vas a hacer eso? Gracias. 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 Gracias.